Queda claro que a Antonella, pues, le gusta tener la atención de David Péjame, además la... Pero es impresionante ver cómo parece que todo deja de existir a su alrededor para que solamente exista David Péjame. El 10 de la selección argentina, Lionel Messi se encuentra pasando por una mala racha en el fútbol, y es que a pesar de contar con la compañía de su familia, su esposa Antonella Robcuso se ve desesperada ante sus malas jugadas. Es por eso que las redes sociales han estallado con comentarios de una posible ruptura, y más ya que se están haciendo virales unos videos en los que estaría traicionando al astro del balón, con el exfutbolista inglés David Péjame. Una de las parejas más envidiadas y admiradas del mundo del fútbol sin duda es la de Lionel Messi junto a Antonella Robcuso, ya que como el mismo 10 de la Argentina lo mencionó en una entrevista, su historia de amor nació desde la infancia y con el paso del tiempo solo ha ido creciendo, formando así un hogar con tres hijos y mucho apoyo por parte de la Argentina, quien asiste a todos sus partidos para darle motivación. La conocí, nos conocimos desde muy chiquitos y siempre nos gustábamos, por decirlo de alguna manera, y desde muy chico era, en esa época yo amaba a mis gobios, y nada, después yo con 13 años me fui para España. Además de esto, muchos de los logros de La Pulga han sido respaldados por su increíble talento, y es que el 10 de la selección argentina es uno de los futbolistas más cotizados por diferentes clubes, que han llegado a tal punto de hacer locuras, solo por tener dentro de su equipo a Messi, como en el caso del propietario del Inter, David Beckham, quien esperó 5 años por el astro del balón. Sin embargo, las malas lenguas dicen que al parecer el exfutbolista inglés no solo le llamó la atención la increíble manera de jugar de Lionel, sino también su hermosa esposa, pues con el paso del tiempo se han viralizado algunas situaciones, que dejan ver cierto coqueteo entre la mujer del astro del fútbol y el británico, siendo la primera vez una ocasión en la que la argentina lo llamó con la mano para saludarlo y así darle un amoroso abrazo. Posterior a esto, empezaron a surgir diversas ocasiones más en las que parece se evidencian como en cada encuentro su intensidad ha ido en aumento, pues Antonella fue captada con las manos en la masa, mientras se le ve aparentemente contándole un secreto o confesión a su amiga, con una risa nerviosa para luego saludar a Beck con gran emoción. Pero esto no es todo ya que parece ser que el exfutbolista del Manchester ha cruzado los límites llegando a tal punto de sentir celos de que Leo Messi se haya llevado semejante trofeo de mujer, pues a pesar de que el británico tenga una relación de años con la ex Spice Girl, fue atrapado en pleno acto deseando a la mujer de otro, llevándose consigo un llamado de atención de parte de su esposa. Y es que todo este alboroto también se debe en parte a las conclusiones de la famosa grafóloga Marífer Centeno, quien es reconocida por su gran habilidad para descifrar gestos y expresiones, ya que ha señalado una posible tensión emocional entre Antonella Robcuso y Beck, hecho que ha generado a través de las redes sociales una ola de comentarios divididos entre quienes defienden a Messi y quienes critican el supuesto irrespeto de la Argentina a su pareja, dejando mensajes tales como todos sabemos que Antonella y David Beckham son amantes y el pobre Messi que ni toca a las demás mujeres. ¿Jun qué está pasando aquí? Arden esas miradas. A ver yo amo a Messi, pero la verdad Antonella si mira raro a Beckham, ni siquiera la ha ido a saludar y ya ella lo estaba mirando. Pero es impresionante ver cómo parece que todo deja de existir a su alrededor para que solamente exista David Beckham. Es impresionante porque es el lenguaje corporal de la atracción, es el lenguaje corporal del cortejo. Cuando a ti te gusta alguien, tus ojos, tu cuerpo, tu atención lo va a buscar. De acuerdo al lenguaje corporal, levantar las cejas es un gesto como decir aquí estoy, veme. O sea, le conocen como gestos de reconocimiento. Queda claro que a Antonella le gusta tener la atención de David Beckham. Y además levantar las cejas ni siquiera es un gesto consciente. O sea, que alguien diga, ay voy a levantar las cejas para que me voltee a ver. Lo hacemos de forma inconsciente. Ante estos comentarios también hay quienes especulan que la actitud que está tomando Antonella es por el desempeño tan bajo que ha estado mostrando Leo en la Copa América 2024. Algo que parece ser la gota que rebasó el vaso ya que además de esto, ella parece ser quien lleva los pantalones en el hogar criando a sus hijos. Mientras que Leonel solo se concentra en su carrera futbolística. Y la verdad que ella, ella pasa 24 horas con ellos. Nosotros estamos más afuera mucho tiempo, viajes, partidos. Y ella, ella está todo el día.